Correa ¡Patea! ¡Wua! ¡Wua! ¡Solo! ¡Solo! ¡Mano! ¿Cómo fallas eso? ¡Solo! ¡Solo! ¡No puede fallar eso! ¡Mano! ¡Último momento! ¡Brinquelme! ¡Wua! ¡Casi! ¡Wua! ¡Casi! ¡Se rompió mi ventilador! ¡Wua! ¡Casi! ¡Mano! ¡Otra vez! Yo le firmo que Borussia Dortmund clasifica. Atlético Madrid clasifica. ¡Vamos, carajo! ¿Quién me sigue? Todos los que me siguen manden su captura al Discord en mi fija. ¡Go! El Inter de Milad ha ganado todos sus partidos de 2024, la mejor racha de su historia. Su última derrota fue el 20 de diciembre de 2023. En la temporada 23-24, el Inter ha jugado 28 partidos, ganado 24, empatado 3 y perdido 1. Bien, fracaso. Eso me quiere decir que el día de hoy es su segunda derrota después de tanto tiempo. ¡Vamos, Madrid, carajo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Casi, huevado! ¡Vamos, Madrid, vamos, caraja! ¡Otra vez, huevado! ¡Uy! ¡Vamós! ¡Pantea! ¡Puta madre, casi! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, carajo! ¡La mano... ¡Acerca! Si gano gano. ¿Cuánto? 400soles, ¿no? 420soles, ¿no? Ahhhhh ¿Quién me da? ¡Mano! 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 ¡No! 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 ¡Uf! ¡Providencialmente lo interrumpió! Están todos pidiendo mano, a ver... ¡Uy! 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 ¡Increíblemente Griezmann, a eso me refiero! ¡No! ¡Amigo! ¿Por qué, güey? ¿Por qué pierdes el balón de esa manera, Morata? ¡Pu** madre! ¡Causa! ¡Pu** madre hoy! ¡Morata desmierda hoy! ¿Qué mierda haces? ¿Cómo pierdes el balón de esa manera? Tenías simplemente una sola cosa que hacer, era un pase siempre al medio, güey. ¿Por qué tiene que fintocear innecesariamente? ¡Juega! ¡Juega! ¡No le des a Morata! ¡Patea! ¡No le des a Morata! ¡No le des a Morata! ¡Mano! Morata está jugando hasta el pin, tuc** ¡No! ¡Mierda! ¡Que hice pase de Turán, güey! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡Juega, juega, juega! ¡Juega Griezmann! ¡Juega Griezmann! ¡Dale! ¡Morata! ¡Morata! ¡El pase de Morata otra vez para Griezmann! ¡Giezmann! ¡Que salió muy central! ¡Giezmann! ¡Giezmann! ¡Hola! ¡P Jeez! Juega a Koke. Morata, ¿Cómo esta? Pregunta, igual sale Seven a controlar... ...Estaba en Obserio... Medio porque Mario hermoso vino al centro Morata... P***a madre Morata Por favor Le dame una alegría No, no Salió bien Vamos Atlético Recupera el ritmo Mano Recupera el ritmo Cholo Te motiva los hueón ¿Qué fue? Le meten de su nada Me dobló a cada uno Para que juegue mejor Otra vez B ông B�� Gool Unos momentos después Chama que cólera Gol Gol mierda Gol huevito Dime algo put*** Dime algo huevito Gol carajo Vamos Atlético uno más Uno más mierda Pumpe Vas a llorar vas a llorar Gil huevonazo Solo Griezmann Gol P***a Griezmann Era gol mano Un minuto de tiempo extra Mano acá abusivo Solo Solo Tenía para pararla Posicionarse Tomarse un cafecito Y patear para el otro lado Cruzado tranquilo Sin que nadie lo estorbe Pero no El señor nervioso Pateó de una ¿Para dónde? Para el palo del arquero Ya tú eres mejor que Griezmann Mano si yo fuese Griezmann Le hubiese metido gol huevo Pero obviamente no lo soy Peno Sábate esa mano No a mí no me duele Estoy acostumbrado a los golpes Desde que confié en ella Y me dijo que iba a ser para siempre Y me engañó tres veces Para la misma persona Cara quemada Desde ese entonces El dolor no es nada No patees de Paul No patees tú Lo primero que le digo Es lo primero que hace Yusei I'm crazy Mano lo tienes ahí ¿Qué ves? Ese jugador Mano Español Estoy esperando un gol Falta un gol mal Del Atlético de Madrid Estoy segurísimo Falta su gol Y ya está Y todos nos vamos a ir felices Aún Solo Monata Solo No puede ser El Atlético de Madrid Ha tenido como cinco chances De esa manera Solo Uno contra el arco Y todas las ha mandado Por arriba Todas Nero prepárate Porque se van a penales Ya lo soñé Oye firme Yo soñé Que hoy día iba a perder Otra vez mis fijas Madre Una semana de mierda Oye Sin huevas El Inter Ahorita va Uno a uno Porque tiene a Sommer Sommer ha salvado Tres Tres cruciales No Molina Molina ¿En qué está Mi causa? Oye ¿No iba a entrar De Pai? Hoy entró 4.3 Paga el gol De Inter Ahorita Ala le meto 50 soles Le metí 22 soles Al Inter Si cajan Empate Me corta El huevo Mano Ahora mete Tres gol del Inter Y la falla Mano Soy una mufa Estoy volviendo a creer Que soy una mufa No puede ser Mi cabeza me dé Correa Pate Pate De Pai De Pai De Pai Puta Maricorner Le puse Menos 2.5 Corners Con Sumario Perdi mi apuesta Uy Mano ya Aunque sea Gol del In Mano le pongo A uno Le pongo A otro Y nada Le han puesto El empate Gendita Vamos a meter 50 soles El empate Gano 75 Ya Todo el empate Mano Ya Posta el empate Palo Pego en el palo Pego en el palo Coque Coque filtro Lo tiene Grima Gol 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 de atlético Mierda No No Mano Mi plata Aguanta Si gana el Milan Voy a perder Toda mi plata No Que hago Mano Callao Me esta pagando 130 soles Confio Mano Espera Espera Estoy Estoy en shock Mano Estoy Estoy nervioso Mano Hago cash Mano Puedo hacer cash Creo Puedo hacer cash Gentita Solo Solo Mano Como fallas Eso Solo Solo No puede fallar Eso Mano Último Momento Riquelme No puede ser No puede ser Mano No puede ser No puede ser Loco No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Mano Gente Callao Callao Gente Creo que goles Que no haces Te la hacen Mano Hago callao El Callao Me paga 130 soles Gentita Y si gano Me paga 267 lucas Gentita Que hago Que hago Que hago Que hago Pasa Atletico O no pasa Atletico Todo Nada Mano Todo Nada 45 soles Mano Pero Somer es bueno Tapando Nos estamos Regando mucho Ah Casi Se rompió Mi ventilador Casi Mano Gentita El Callao Me está pagando 140 soles De 270 Ustedes Díganme Y yo hago Callao De verdad Confía Que estoy igual Estoy que me hago La caca O sea Literal Me lo juro Mano Tengo un mal Presentimiento De verdad Gente Estoy que me cago ¿Puedo ir a cagar Regresar o no? A donde me alcanza El tiempo Uy ya Mano Partió Memphis Depay Se va Depay Se va Depay Atención Lo espera Eh Roja Roja Era el último Era Mano Era roja Era roja Maldita sea Era roja Por qué Mano Por qué Era el último jugador Que abusivo Es una encuesta Abro en el chat Hago cash outs Si o no Mano 134 personas Quieren que pierde mi plata Si Si va Penales Somer va a tapar Somer es muy bueno Tiene demasiadas Experiencia Porque saben que Sánchez Que hago mano Confío Es el primer pateador De este equipo Es el mejor pateador Que tiene Inter Madre Casi la tapa Toma carrera Somer Gol Mier Golazo Golazo Atlético De Madrid Esto está Uno a uno Alecci Sánchez Al chileno El chileno Es el que siempre da Las claves De todos los partidos Corta carrera Sánchez Vamos Vamos Por favor Vamos Obrad Vamos Obrad Mi gato se asustó Y de ella también Saúl Tapó Arquero Tapó Summer La sacó Por arriba Del travesaño Ahora Clase Vamos 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 Obrad Carajo Atajadores De pelota Un chico Pateador Es el chico Pateador SR Pero de Rodrigo Tiro Vamos Gol Carajo Vamos Riquel Me mierda Nunca dudé Saca ventaja En la serie De gana Dos a uno Al Inter Allí va Chervi Toma carrera Gol Del Inter Allí va Correa Golazo Vamos Una más Una más Por favor Inter Obligado Allí va Lautaro Martínez Corre Lautaro ¡Nos falló! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Con mi fija! ¡Con mi fija! ¡Cobra tus seis mil soles! ¡Cobra tus seis mil soles! ¡Mierda! ¡Seis mil lucas! ¡Seis mil seiscientos soles! ¡Ga! ¡Atlético de Madrid Clasificado para los cuartos De final de la UEFA ¡Vamos! Los que confiaron Que etiquetan en el Inter ¡Mapi! Madrid se fijas al listo ¡Vamos a partir también! 312 lucas ¿Con cuánto? Con 40 soles, mano 40 lucas ¡Ah, la mierda! Mano, estoy... De verdad, gente A todas esas personas Que me dijeron Que no haga cash out Gracias, Gracias, mano De verdad, de corazón I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign A sign